¿Qué onda jugadores? Yo soy Andrés y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Room Gamers y en esta ocasión me acompaña una invitada super hiper mega especial, la bandolera del Ecuador, la ganadora. Oye, ¿sabes qué? Me encanta jugar, hace tiempo que no jugaba, yo solo hacía con mis primitos y como que venía a jugar acá. Entonces estás en el lugar perfecto ahorita para jugar. Te juro, estoy como que disfrutando. Oye, ¿y cuando eras pequeña así como que sí le hacías a los videojuegos? Sí, me encantaba muchísimo jugar. Justamente este, San Andrés. ¿San Andrés? ¡Ay, ha sido chica en IT! Oye, y cuéntame algo, ¿tú siempre quisiste estar en el mundo de la televisión o de repente tenías otros planes? Mira, siempre me gustó los medios, pero tenía muchas inseguridades en mí que decía, ¿sabes qué? Esto no es para mí porque pues no tengo como el físico o no me siento como apta. Porque es que todo el mundo sabe que yo antes era patito feo, o sea, yo era súper como que no era tan linda o yo no me sentía tan linda. Pero ñaña, el carisma mata todo. Obviamente que sí, pero ¿sabes qué? Uno tiene que creer. Aparte que es muy guapa. Muchas gracias. Uno tiene que creer en sí mismo. Claro. Si tú crees, todo lo puedes porque actitud mata todo. Pasando al mega hit que ahorita, literalmente tu vida ahorita se pegó un giro de 360. Te lo juro. Te lo pregunto justamente que me estás hablando de que antes eras como que no, que te daba miedo y todo. Y ahorita estás literalmente en lo mejor de tu carrera. Encontrarme con gente muy talentosa y muy profesional que te apoye y diga que vas por buen camino es como un ejemplo de que sabes qué, no tienes que hacerle caso a los demás solo porque ellos creen que no puedes. Lera, lera, lera. Voy a pausar esta partida con la bandolera para hacerte una pregunta. ¿Conoces el nuevo efecto Axe? Prueba las mejores fragancias de Axe que ahora destruyen el mal olor para que huelas increíble pase lo que pase. Oye, ¿y ganaste un premio, ah? Sí, gané. O sea, tú ya estás en todas. Mira, mira lo que tengo acá. ¿Lo puedo tomar? ¿Lo puedo tomar? Oye, oye, yo no duermo, yo duermo con eso. Desayuno, almuerzo, salo así al lado con eso. ¿Te falta bañarte? Te lo juro. Te lo juro. No, sí, mira, esto simboliza para mí motivación para seguir adelante, que se pueden cumplir los sueños y que uno tiene que siempre tocar puertas hasta que se dé. Y no me voy a cansar a seguir creciendo y dando todo. Me alegra muchísimo escucharte. Realmente eres una persona súper refrescante y me motiva bastante saber de que literalmente los sueños se cumplen. Y en tu caso es como que la peleaste tanto y guau, o sea, ¿estás donde estás? Gracias a tú. Pero Dios mío, estoy que la lavo y mi bola me para. Perdón. Oye, yo no sé cómo puedes hacer dos cosas a la vez. Oye. Pues acaso, acabo de ganar en primer lugar. Bueno, señores, este ha sido un episodio más de Room Gamers con una bandolera. Nos vemos en el siguiente episodio exclusivo acá en TCE Televisión. Muchas gracias por la invitación. Revancha, revancha.